Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Este lunes 25 de septiembre, tras las huellas de la historia, tiene como invitado al señor Gilbert Navarrete, oriundo de la zona sur, hijo adoptivo de Pérez Celedón. Una vida entregada a servir a los demás, más de 25 años en los bomberos y siendo parte de otras organizaciones en el cantón. Él contará su historia, su recorrido, sus inicios y sus actualidades. La vida de pequeño era complicada en aquella naciente zona sur. La vida era muy difícil, pero yo no cambio esos tiempos, no los cambio, no los cambio esos tiempos por los de ahora. Su pasión fueron los bomberos y como un gran funcionario vivió cada emergencia al máximo, buscando ayudar a los demás. Emergencias que siempre se recuerdan, unas más que otras. Me motivó para seguir trabajando, era voluntario todavía. ¿Era voluntario? Era voluntario, fue cuando se quemó la famosa cafetalera La Meseta. La Meseta, sí. Que fue un incendio grande. Sí, sí, sí. Hubo, ese día nosotros tuvimos un problema porque la unidad de bomberos no arrancó. Ah. No arrancó, entonces tuvimos que sacar una portátil que había, una trailer, y con eso empezar a atacar el incendio mientras reparaban la unidad. Dice que siempre se caracterizó por dar todo por esta tierra con la cual está muy agradecido. Luchar por este cantón. Ya le digo, yo he luchado por este cantón dándole las gracias por haberme adoptado como hijo. Entiendo, porque yo no soy de Pérez Redón, pero yo quiero que por lo menos se recuerde de que algo hice. Toda una vida ligado a emergencias y todavía lo hace desde su oficina. Los años que me quedan seguro los voy a dedicar a eso, porque yo me inicié en los bomberos atendiendo emergencias. Posteriormente, cuando ya se formó el Comité de Emergencias, pues pasé a ser parte de eso también. Cuando yo me pensioné, yo me pensioné el 15 de mayo de 1999. Este día me pensioné junto con otro compañero que tenía, que era Manuel Antonio Vargas Humana de Morazán, nos pensionamos. Los años dan el chance de evaluar, de analizar, y por eso siente que el cantón va lento en su progreso. Estancado porque aquí no hay fuentes de trabajo, no hay fuentes de trabajo. Aquí los jóvenes sacan el bachillerato, van a una universidad y tienen que irse para San José a buscar nuevos horizontes. Aquí no hay campo para los profesionales. Lunes 25 de septiembre, 5 de la tarde. Viernes 29 de septiembre, a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.